In the club, Dariel Nene, L1 Music, DJ Diki, Meli Deseando que seas mía, una noche entera, solo es lo que pido Soñaba que te tenia mal, y noches en vela Pasaba esperando tu llegada, para tenerte aquí, muy cerquita de mi Y yo besarte ahí, ahí en la boquita Oye que seas mía quiero yo, para besarte, para acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, sin reproche, si no en mi coche, hacerte el amor Oye que seas mía quiero yo, para besarte, para acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, sin reproche, si no en mi coche, hacerte el amor El que me tiene loco, con ese melao, y ese tumbao, que me tiene trastornao Por ese caminao, que la vida me ha cambiao, y tu sigues ahí, ahí, bailando la fincao Contigo quiero más que una aventura, llenarte de placer y locura Tratarte pa' una parte oscura, donde en mis brazos acariciándote, recorran tu figura Modelala, los hombres la miran y ella está inquieta Y todo en la disco la quieren sacar a bailar Modelala, con tu símbolo la miro, conmigo está suelta Tranquilo, mi combo, que yo me la voy a llevar Oye que seas mía quiero yo, para besarte, para acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, sin reproche, si no en mi coche, hacerte el amor Oye que seas mía quiero yo, para besarte, para acariciarte Mi amor, en el silencio de la noche, sin reproche, si no en mi coche, hacerte el amor Así que tranquila y no te me amarre, permita que este hombre te acorrale Tocándote y subiéndote el traje, y a una esquina de la disco poniéndote salvaje Ma' yo sé que me estás tentando, tanto y tanto, dime hasta cuándo Desde hace rato te estoy bloqueando, me mira yo te miro así que vamos a devorarnos Ma' yo sé que me estás tentando, tanto y tanto, dime hasta cuándo Desde hace rato te estoy bloqueando, me mira yo te miro así que vamos a devorarnos Y esperen pronto No fui al 5 Ya sabes Comenzó Daniel